Estoy llegando al centro de Ojo, que es donde están todos los restaurantes, bueno, todos, no la mayoría. Y son las 12 del mediodía, que es cuando la gente empieza aquí a comer. Y ya salió. Bueno, lo que estaba diciendo, que son las 12, que es la hora de que empiece aquí a comer la gente, y me voy a conectar al delivery, a ver si echamos un par de horitas. Y que el sol no engañe, que es más frío que pelando rábanas. Ya tenemos, recogía esta. A ver, esta es un kilómetro 700. Y creo que miraban el pico. Gracias. 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 En los comentarios. Y voy a lograrlo. Y nada. Suscribiros y esas cosas. Que dicen los youtubers. Gracias. Gracias.